Él quiere que lo llamemos Tuntún, pues entonces ahí vienen imágenes No, 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 pues dale, invítalo, invítalo Tú no has invitado a nadie, Tuntún ¿Cómo no? Yo invité al que vino ahorita Al niño este, al niño rata Al niño rata ese ¿Sí? ¿Qué? A la puta Ache que suma tu brazo culero Es que al lado de Gabriel Ache que suma tu brazo culero Ache que suma tu brazo culero No seas culero No seas culero ¿Qué? ¿De qué te rías? No seas culero 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 Gracias.